Así que sin más, desayunos del mundo, empezamos con los huevos a la turca. Necesitamos yogur, esto es la marcianada que os decía, yogur, huevos, queda raro, pues ya veréis cómo funciona. Necesitamos 200 gramos de un buen yogur bien cremoso y si no tenéis un yogur cremoso, yogur griego, que se nunca falla, ajo, eneldo, por aquí tenemos romerito y por aquí tenemos perejil. Perfecto. Además, 4 huevos camperos. Vamos a hacer una mantequilla con sabor y con toquecito picante. Necesitamos 100 gramos de mantequilla, le pondremos pimentón ahumado y le pondremos también salsa picante al gusto. Yo he cogido salsa valentina, un clásico de las picantes mexicanos, que tiene un toquecito picante en salmuera, clásico, con un toque maravilloso. Y luego necesitamos, esto es mío, la receta habitualmente está pensada para untar pan, pero yo la voy a poner precisamente encima del pan. Tenemos unos bagels o bagels, como los queráis pronunciar, bueno, panecitos con agujero. A mí estos panes me provocan un poco de sensaciones encontradas. Por un lado están muy ricos y me gustan mucho, por otro lado rellenar un pan que tiene un agujero en medio me parece un hándicap. Prefiero que no tenga agujero. En fin, el tiempo que tienes que ir rodeando todo es un poco tostón. Pero el caso es que para este plato en concreto, en el que tenemos que colocar un huevo en algún sitio, un huevo de campero, pues el agujerico nos viene perfecto. Así que por una vez, el bagel me mola la forma que tiene. Venga, pues sin más empezamos. Lo primero de todo, aunque sea una salsa cruda, que no va cocinada, lo que vamos a hacer, mira, el romerito lo voy a pasar para darle sabor a la mantequilla por aquí y lo que vamos a hacer es, con el yogur, darle sabor. Cogemos eneldo, yogur y eneldo, combinación infalible. Perejil, toquecito de perejil. Le ponemos también sal, aceite de oliva y pimienta negra. Vente para acá que tenía el kit por aquí. Así que le ponemos pellizquito de sal, aceite de oliva virgen extra, esto es, y pimienta negra. Vale, ahora ya sabéis, si queréis, rayáis el ajo. Pero sin duda, prefiero hacer el esfuerzo en esta ocasión de picarlo bien finito, porque estará mucho más rico, si no va a coger un sabor tan fuerte el yogur a ajo que se va a apoderar del sabor de todo el plato. Así que cogemos y con más paciencia, que buena letra, lo que vamos a hacer es picar el ajo. ¿Que se os da muy bien el cuchillo? Pues perfecto. Que no, tengáis prisa, no pasa nada. Estáos un rato, repasáis, si os da miedo, quitáis la otra mano y ya está, no sujetéis el ajo, no importa. Pero, ¿sabéis? Bueno, también hay prensa ajos, un invento, por cierto, del Leonardo da Vinci. Lo que estáis oyendo, que su profesión frustrada era cocinero, bueno, pues inventó estos prensa ajos. Que también están bastante bien y de verdad que sacan una textura más parecida al ajo picado que un rallador que lo que hace es sacar una pasta. Pero aún así, como un cuchillo no hay nada. Y en el ratito que os estoy metiendo esta matraca ya ha picado un diente de ajo bien fino. ¿Veis? Ya está. Bueno, el tema de los huevos en los desayunos. Fíjate, estamos comentándolo ahora con el equipo. Oye, vosotros cuando vais a un hotel, el buffet libre, el desayuno, ¿qué desayunáis? ¿Solo dulce, como en casa? Pues no, no, nos ponemos hasta arriba, yo también. ¿Y eso por qué sucede? Porque somos un poco gorrones y como nos lo dan incluido en el precio decimos todo lo que quepa. Porque como estás de vacaciones, quieres coger fuerza si te apetece darte un homenaje. ¿Por qué los españoles desayunamos tan mal habitualmente? ¿Por qué nos levantamos y nos tomamos un cafecito y algo de bollería? Bueno, yo qué sé, yo ya he conseguido quitarme eso y desayuno, pienso que bastante sanote. Si tengo hambre, desayuno y si no, no desayuno, para empezar. Pero si desayuno, además, pues me como mis nueces, yogur, kéfir, cositas así que me gustan. Y he tenido que acostumbrar al cuerpo. Pero sí que es cierto que hay una gran mayoría de gente que desayuna el típico cacao o un café y luego bollería, que es un desayuno que no es muy sanote. Pero que sepáis que en la mayoría de las partes del mundo se desayunan platos como este, que a nosotros nos resultan una cosa impensable. Madre mía, ¿por qué sucede eso? Aquí hemos barajado varias teorías. A ver, equipo de investigación, ¿por qué los españoles desayunan mal? Bueno, no lo sabemos muy bien. Por pereza, porque no te apetece cocinar este plato, lo entiendo. Tú te levantas, yo qué sé, te levantas con pocas ganas de ponerte a cocinar, por mucho que te guste cocinar, lo entiendo perfectamente. Bueno, de acuerdo. Pero, oye, que te levantas si tienes la tortilla hecha del día anterior, una tortilla de patata que te haya cenado y te ha sobrado, y a que tampoco te la desayunas. Pues mira, lo de la pereza puede ser entonces, oye, pero es que lo tienes hecho y tampoco, con lo cual lo descartamos. Decían por aquí, pues también puede ser porque no estás acostumbrado a esos sabores. Eso me cuadra más. Simplemente que nos cuesta desacostumbrarnos a lo que llevamos haciendo tanto tiempo, que desayunar fuerte y salado es algo que no, pero luego vas al hotel y lo que decimos, te pones hasta arriba de huevos revueltos, de tostadas, de esto y de lo otro. Pero, en fin, sí que es cierto que, por ejemplo, no te tomas un desayuno inglés, no te tomas unas judías, pintas que ellos se toman o cositas así, o lonchas de bacon, yo por lo menos no, me cuesta un poquito. Así que, no lo sé. Si queréis decirnos por qué creéis vosotros que los españoles desayunamos así y no asa, ¿cuál es vuestra teoría? O si queréis contarnos qué es lo que habitualmente desayunáis vosotros, nosotros encantados. No sé, hay muchas cosas que no tienen una explicación. Ponemos por aquí la mantequilla. Vamos a hacer una mantequilla de sabores y de sabores potentes, además. La verdad es que, ojo, una cosa es estar acostumbrado a desayunar fuerte y salado y otra cosa es estar acostumbrado a desayunar ya picante directamente, que es lo que vamos a hacer un poquito. Este desayuno, pues eso, hay que estar curtidito en este tipo de comidas, claro. Ponemos la mantequilla, vamos a ponerle papel film y vamos a derretir la mantequilla. Y una vez que esté derretida le vamos a añadir sabores. Le vamos a poner, mira, el romero se lo voy a poner ya para que se cocine ligeramente con la mantequilla derretida. Ahí está. Cogemos por aquí, filmamos. Le voy a hacer un respiradero y sobre todo muy importante lo del papel film, que es que por mucha experiencia que tengáis con el microondas, siempre, alguna vez, plas, peta y te lo pone perdidico. La mezcla de la grasa de la mantequilla con el suero, pues ya sabéis, grasa y agua y calorcito, mala combinación. Así que vamos a poner un minutito, yo creo que en un minuto lo tenemos derretido. Muy bien, perfecto. Un minutico por aquí. Muy bien, y ahora nos vamos a preparar el kit de los huevos escalfados. Nos hace falta, como siempre, una espumadera para eliminar un poquito lo que es la parte licuada de la clara. Por cierto, aquí tengo el yogur reposando, que es importante, ¿vale? Que se mezclen bien los saborcicos y que esté ahí un buen rato. Marcianada de yogur, ¿eh? Con ajo, con eneldo. Pero, pues oye, pensad que el yogur es parecido al queso. Tampoco es una cosa tan extraña lo que estamos haciendo. Por cierto, utilizar el yogur ensalado en vez del yogur en estado dulce. Cogemos por aquí huevos, cascamos por acá, con decisión y con valentía, que no se rompa la yema. Por favor, que no se rompa, como cantaba Julio Iglesias en alguna de sus canciones, no me acuerdo cuál era. Y subimos por aquí la temperatura de nuestro agua hirviendo, de nuestro agua hirviendo. Le vamos a poner un poquito de sal al agua, perfecto, muy bien. Le vamos a poner, ya nos pinta el microondas, ven por aquí. Y además he oído un petardeo, ¿eh? Efectivamente. De la que nos hemos librado. Si no llego a poner el papel film, ese plas que se ha oído, hubiesen sido todas las paredes del microondas, estucadas. Ahí lo tenemos, ¿veis? Madre mía, la bronca que me hubiese echado Fátima. Le digo, Fátima, lo siento, la mantequilla en el microondas, otra vez. En fin, ¿para qué queremos más? Bueno, pues ya tenemos la mantequilla derretida. Hacemos un impasse en el huevo y me centro en la mantequilla, ¿vale? Estamos haciendo como una película de Quentin Tarantino, de Christopher Nolan, historias entrecruzadas. Pero no os preocupéis que al final se entenderá todo. Le ponemos salsa picante a la mantequilla. Todo es potente, potente. Le ponemos también un toquecito de pimentón ahumado. Muy bien. Pimentón ahumado dulce. Por supuesto, el picante ya lo hemos puesto con la salsita. Y tenemos ahí una mantequilla bastante sandunguera y marciana. Que os aseguro que le da un toque al plato fundamental. Vaya mezcla rara, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Pues os garantizo que esto está tremendo. Pero tremendo, tremendo. Muy bien. Volvemos a la operación huevo. Tenemos el huevo aquí. Espumadera. Depositamos encima y dejamos que fluya la parte licuada de la clara. Que a medida que avanzan los días, los huevos se quedan licuados. Parece una canción de María Dolores Pradena en esta ocasión, más que de Julio Iglesias. Ahí está. La verdad es que son huevos bastante frescos porque mirad que no ha caído casi parte licuada de la clara. Casi no ha caído agua. Muy bien. Una vez que ya lo hemos hecho, volvemos a depositar por aquí. Y nos vamos al agua que ya está hirviendo. Vale. Pochado de huevos. Lo que hacemos es bajar de nuevo el fuego y que el hervor sea prácticamente imperceptible. Tiene que estar a unos 90-85 grados. Cogemos el cuenquito. Que entre un poquito del agua hirviendo y dejamos que empiece a coger cuerpo el huevo para que luego no se nos desparrame. Y depositamos con mucho cuidadín. Tienen cuatro minutos y nuestro huevo estará pochado. Pero mientras tanto, no perdemos el tiempo. Vamos a coger los bagels, bagels, o como queráis pronunciarlos. Y vamos a darles un toque sandunguero a más no poder. Aceite de oliva virgen extra. Sartén. Es un pan muy rico, la verdad. Tiene una fórmula, es un pan escaldado, que está muy bueno. Pero ese agujerito y medio a mí siempre me ha sobrado, la verdad. Vale, vamos a abrir por aquí, por la mitad. Perfecto, ya lo tenemos. Y vamos a tostarlo. Tostaremos todas sus partes. Tostaremos por arriba, por abajo y por en medio, para que esté bien jugosito, con aceite de oliva. Y luego aquí vamos a incrustar la salsa de yogur, la mantequilla picante y en el agujerito el huevo pochado. Monta y bagel. Venga, tenemos el huevo perfecto. Clara, cuajada, yema jugosita. Madre mía, qué bien. Venga. Lo que hacemos es pasar a papel de cocina brevemente. Digo brevemente, porque si no al final se acaba pegando. Lo secamos un poquito y ya lo dejamos. Depositamos ahí para luego poner en su sitio natural. Y luego tenemos por aquí el tema bagel. O bagel. O bigel. Cada vez que lo diga, daré las tres pronunciaciones posibles. Está tostado. Pero con estos panes pasa un poco como con los panes de molde. Si queremos darle una vida mejor, lo que hay que hacer es rehidratar, además de tostar. Entonces, subimos el fuego. El agua está muy caliente y no voy a coger agua caliente. Aprovecho la misma de los huevos. Y esto que parece una locura, lo que está haciendo es rehidratar el pan. Se queda un pan como un mollete, súper jugoso. Tapadito, rehidratamos el pan. Obviamente petardea un poco porque acabamos de mezclar una vez más. Grasa, grasita morales con agua. Y esto es normal, ¿qué esté sucediendo? No pasa nada. Diréis, oye, pero el pan se va a deshacer, se hace un barro. Si lo cogemos cuando todavía queda agua, obviamente sí. Pero si dejamos que evapore, no os preocupéis que el pan vuelve a coger otra vez tostadito y a quedar crujiente. Me he pasado un poco de agua, no pasa nada. Vuelco un poquito por aquí. Desecho. Y vuelvo a poner por acá. Mira, ya lo tenemos. Voy a darle la vuelta para que veáis que, lo que he dicho, que el pan está en perfecto estado de revista. Tostadito. Pero por dentro está súper untuoso. Claro, es que se ha rehidratado muchísimo. Cuando tengáis un pan o un bizcocho incluso, que veáis que está secote, pero que rabia con lo bueno que está. Haced esto y rehidratadlo un poquito. No hace falta ni vaporera. Simplemente tapadera y un poco de agua muy caliente. Y el pan absorbe la humedad. Emplatamos. Emplatamos. Venga, vamos para allá. Cogemos nuestro bagel, bigel, bagel. Lo ponemos por acá. A continuación, ahora empieza la marcianada. Y cuando decís, pero eso estará bueno, os lo prometo. Está muy bueno. No es que esté bueno, es que está tremendo. Y cogemos esta marcianada de yogur que hay que poner en una cantidad más que generosa. Perfecto. Como intuimos dónde está el agujerito, no tenemos ningún problema. Vale. Vamos a por nuestro huevo. Y lo colocamos con arte y con salero justo ahí en ese huequecito. Monta y cabe. Uy, que cosa más cookie. Recordad, luego ya un poquito de sal, pero aún así, unas escamicas encima de la yema no hacen mal a nadie. Y cogemos nuestra mantequilla marciana de picante y pimentón ahumado. Y salseamos por encima de la salsa de yogur y del huevo y del bagel. Bigel o bagel. Qué canso que soy, madre mía. Me canso hasta a mí, a veces. Ponemos brotécicos de perejil, rodeándolo todo. Y estos huevos a la turca están finalizados. Os diréis, esta marcianada no puede estar buena. Tendréis que probarlo para saber lo increíblemente buena que está esta receta de huevos a la turca, salsa de yogur y debajo un bagel, bigel, bigel.